Ayúdanos a salvarla, ella hoy necesita de todos nosotros. Su vida es un sinónimo, es un ejemplo viviente de fortaleza, de alegría y de ese gran amor con que Jesús la trajo a la vida para mostrarnos a nosotros que lo importante es sonreír, vivir y ser feliz. En alegría lo demás pasa, ella nos enseña y hoy nos pide que extendamos nuestra mano amiga para ayudarla a vivir en dignidad. Nosotros contamos contigo, ella también. ¡Gracias!